Hola a todo vídeo de historia sorprendente que te impartaran. Sabia que República Dominicana es el país con el mejor clima del mundo para pasar una linda vacaciones, pero a la vez, pasa por una situación que afecta a millones de personas en el mundo, la pobreza. Una masa de personas que viven en el bajo mundo, con sueño de poder progresar en las vidas y poder tener un estatus económico estable, es la situación en los cual hace que miles de dominicanos piensen salir del país con el sueño de que cuando lleguen a otros países su vida le cambiará. Puerto Rico es la isla más cercana a la República Dominicana viene siendo la causa de que miles de dominicanos se suban en un bote conocido en la República Dominicana como Yola, arriesgando su vida en alta mar, buscando un mejor futuro para ello y su familia, pero las situaciones otras. Cuando se lanzan en alta mar con más personas de los que puede resistir una Yola, están arriesgando su vida, ya que los capitanees de esos viajes ilegales solo quieren el dinero de las personas sin pensar en las vidas de cada uno de ellos. Hasta aquí el vídeo del día de hoy dale like, suscríbete a mi canal para más vídeos de historia sorprendente que te impartarán.